2, 3, 1, 1 para ello se pone la matriz y se pone la matriz unidad al lado la matriz de identidad de orden 2 es 1, 0, 0, 1 y ahora hay que hacer lo posible para tener aquí esto ¿cómo? no sé lo primero que puedo hacer es dividir esto entre 2, ¿no? para que me quede un 1 aquí, eso lo puedo hacer puedo dividir una fila entre 2, sin problema me queda 1, 3 medios 1 medio 0 1, 1, 0, 1 bueno, pues yo tengo un 1 aquí ahora quiero tener un 0 aquí ¿qué hago? sí ahora quiero tener un 0 aquí ¿qué hago? por resto esta menos esta de toda la vida vale vale, la primera opción dividirla claro necesito un 1 ahí ahora un 0 aquí esta menos esta 0 esta menos esta menos un medio esta menos esta menos un medio esta menos esta 1 ¿qué? 1 entre 2, 2 y medio ¿qué? elemento por 2 entonces quiero un elemento y ya esto menos esto 0 no ¿qué? 2 dividido ¿qué? 1 ya sabemos dividir tía 2 entre 2, 1 3 entre 2, 3 medios 1 entre 2, 1 medio y 0 entre 2, 0 y 1 entre 2, 1 medio ¿pero la fila de abajo no la dividí? ¡no! ¡ah! dividió 2 la torta que se va a llevar ahora está muy bien porque tengo el 0 aquí pero aquí he quitado el 1 que tenía tan bonito ¿qué hago? multiplicar por menos 2 pues yo soy así de chulo la de abajo por menos 2 la de abajo una mano Elia la de abajo menos 2 0 ¿pero no me indica los pasos? que yo me pierdo los estoy diciendo de viva oz y eso no te parece bastante indicación no, no los tengo que escribir entonces la primera que ha hecho fechar la primera contra la segunda y aquí eso F2 menos F1 F2 menos F1 pero ¿por qué se parece la segunda que la primera? da igual da igual da igual el caso es que quede 0 estoy multiplicando la segunda por menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 que poquito me queda ya y ahora para conseguir aquí un 1 ¿qué hago? pero multiplica por menos 3 medios la de abajo y la sumo muy bien multiplico la de abajo por menos 3 medios y la sumo esto me queda igual la de abajo ya se queda igual multiplico la de abajo por menos 3 medios y la sumo menos 3 medios por 1 menos 3 medios más 1 medio menos 1 y ahora menos 3 medios por menos 2 es 3 más 0 es 3 y esta esta es la inversa de esta lo voy a demostrar voy a multiplicar 2 3 1 1 por menos 1 3 1 menos 2 2 por menos 1 menos 2 más 3 por 1 3 menos 2 más 3 1 2 por 3 6 menos 6 0 1 0 1 toma mañana hacemos una de 3 por 3 decime los dos problemas pues si no